Por fin, luego de varios meses, tenemos información sobre el teléfono de LG con pantalla giratoria. Estamos hablando del LG Wing, hace ya 3 meses atrás les hice un video hablándoles sobre el concepto que había salido de este dispositivo y al parecer dentro de poco va a ser una completa realidad. Y en este video como siempre les traigo todas las características y filtraciones que tenemos de este dispositivo. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, sí, como les dije hace varios meses atrás, el LG Wing podría hacerse una realidad y un video recientemente de solo 11 segundos nos confirma de que LG ya tiene listo a este teléfono porque como pueden apreciar en el video, está en completo funcionamiento y sí que me ha gustado bastante. Como pueden apreciar en pantalla, esta sería una propuesta bien interesante y enfocada principalmente en la productividad ya que tendríamos una pantalla principal de 6,8 pulgadas y una pantalla secundaria de 4 pulgadas. Este LG Wing sería capaz de brindarnos muchas facilidades a la hora de utilizar distintas aplicaciones al mismo tiempo con nuestro celular y como pueden apreciar, este va a tener una forma de T a la hora de que estemos utilizando ambas pantallas. En cuanto a las características técnicas, hasta ahora se conoce que este va a ser un gama media ya que vendría con el Snapdragon 765G acompañado de 8 GB de memoria RAM. Obviamente este va a venir con Android 10 como sistema operativo y como siempre he dicho, LG es una de las compañías más arriesgadas ya que siempre está innovando en este apartado de los teléfonos con distintas pantallas. Y este sí que va a ser un diseño realmente muy único. Se espera que este teléfono llegue a un precio no tan elevado ya que, como les dije anteriormente, estamos hablando de un gama media. Posiblemente vamos a conocer más detalles dentro de poco por parte de la misma empresa con un anuncio oficial de este smartphone. Pero como siempre me gustaría que ustedes tengan aquí debajo en los comentarios ¿Qué opinas tú de esta propuesta? ¿Te atreverías a comprar un teléfono con pantalla giratoria? ¿Sí o no? A mí personalmente me interesaría bastante. Así que no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología. Así que nos vemos en una próxima.